Es mi carrera, es mi vida, y estoy feliz por lo que he logrado, así que... El reventonazo de la chora, chabujita, el reventonazo de la chora... ¡Chica de chica! ¡Mala! ¡Ahora sí, Karol Sevilla! ¡Bravo! ¡Karol! 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 ¡Bravo, Minus! Yo tengo el TikTok, me se bebé, varias rosas... O sea, ¿estas rosas de Balúbate fueron como tu entrenamiento o ya habías hecho algo antes? Eh, no, ya había hecho novelas, Querida Enemiga, Para Volver a Amar... O sea, ya habías hecho varias novelas... Ya, ya había hecho novelas... Tengo algo que hacer, que siempre quería hacer contigo, pero nunca he hecho, ven por favor... ¡No! A ver, ¿qué? ¡Mismo amistad, venga! ¡Venga! 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 Y la música, ¿cómo empiezas a cantar? Pues, la verdad es que a mí no me encanta cantar. ¡No! No soy muy fan del canto, me gusta más actuar, pero pues yo sabía y desde chiquita siempre me metieron que una artista completa cantaba, actuaba y bailaba. Pero tú bailas muy bien, tienes elongación. ¿Verdad? Así. Voy a tomarme un espacio para hablar de Soy Luna porque marca tu carrera, porque yo la sigo viendo. O sea, tú dices que no está, pero sigue siendo, en algunos países está entre los más vistos. Y luego esta que grabaste en Colombia, que es súper, súper chévere. Siempre fui yo. ¡Qué lenda esa! Sí. La verdad es que, o sea, fue un proyecto maravilloso y creo que, yo siempre digo que Soy Luna sigue viviendo en los corazones de la gente. Y es impresionante porque hay niñas muy chiquitas que hoy nos van a ver al circo y me dicen, sigo viendo Soy Luna, sigo viendo otra vez la temporada, ya las vi cinco veces. Toda la música de Soy Luna fue un éxito, tanto así que las giras, Europa, Italia, doblado a varios idiomas. Sí. De repente, cuando vimos que se estrenó en otros países, de repente yo veía las redes sociales, que antes no era tan de redes sociales, no estaba tan... Y de repente era como ver un video y... ¿Qué? Y Luna así de... ¡Ay! Está enojada. Pero no, estaba feliz, Luna. Y hablaba... Y en otros sitios. Claro, cosas que no conocemos, ¿no? Pero... Sí. Y de pronto, ya, pero las canciones te decían. Y las canciones, y cuando fuimos a Europa, me acuerdo que lo más emocionante fue la primera vez que llegamos a Italia, cuando estábamos, cuando salí del hotel, las fans me decían, ¡Qué chido! Y me decían cosas o palabras de mi país, mexicanas. ¡Qué bonita fue! Y me daba mucha emoción. Pero luego vienen las colaboraciones con Disney, porque yo te cuento que mi impacto... A mí una de mis canciones favoritas, no solo del circo, no solo por ver cómo la reacciona la gente, sino es cuando cantas desde... ¡Desde hoy! ¡Sí! Me encanta, es una cosa que yo siento que tiene un mensaje lindo, poderoso, fortalecedor y me parecía súper bonito que el público la conozca más. Sí, la verdad que desde hoy es una canción que, cuando yo la escuché dije, no, vocalmente no la llego. Y yo tenía muchas inseguridades, porque también, pues convertirte en una princesa, de verdad, para mucha gente es bien complicado, ¿no? Y sobre todo porque también estás creciendo y también estás aprendiendo a cometer errores. Y abrazando tus inseguridades. Exactamente. Entonces, creo que al poder cantar esta canción de decirle a las niñas y a los niños que pueden ser lo que quieran ser. ¡Ay, qué bonito eso! Y que nadie te tiene que decir cómo tienes que comportarte en frente de la gente, qué tienes que ponerte, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que hablar. Me encantan esas historias. Y ahora ya, ¿cómo te ha tratado el Perú? Bellísimo. La verdad que venías con miedo porque no sabía qué iba a pasar. Porque para mí era una nueva experiencia estar en el circo y me encontré con mi casa, pero sobre todo nunca había tenido la oportunidad de tener una familia detrás de un escenario. Siempre fui muy apartada, siempre fui muy de mi espacio, de mi trabajo y tal. Pero es la primera vez que me doy la oportunidad de poderle enseñar a la gente quién soy detrás del escenario. Y me emociona mucho que hay mucho compañerismo, hay mucho apoyo, hay mucho amor de por medio. Y realmente el circo me ha enseñado a eso, a valorar día con día cada día que me despierto y cada día que entro al escenario. ¡Qué bonita, hijo! ¡Llévame al circo! ¡Llévame! Tú eres la familia del circo. Escúchame. No, no, tú no. ¿Pero hasta cuándo te vas a quedar? Me quedaste el 3 de septiembre. Está en La Rosa de Guadalupe amenazando. Escúchame, ¿qué hubo? 3 de septiembre pero no solo eso. ¿Dónde pueden encontrar las entradas, por favor? Por Teleticket, estamos en Plaza Norte, en el circo de la Chola Chabuca. Vayan a disfrutar el show espectacular, impresionante, increíble. Me encanta todo lo que has dicho, estoy muy feliz, pero de verdad, ya mira, ha mencionado tú su carrera, sus canciones. Se ha promocionado bastante. Antes de llevarte tenemos que cobrarte adelantado 5 mil solcitos. ¿Pero por qué tanto? No más platicamos. No, por la promoción que hemos hecho de tus solciones. Has dicho toda tu carrera, todo lo que has hecho. Eso cuesta, eso no es gratis, mamita. Y te vamos a llevar a Plaza Norte porque este va a Plaza Norte y nos das canchitas 5 mil solcitos. Agarra, agarra. Y te vas a llevar con todas las chicas que han caído en partida. No, no, no. Yo hice una vez eso y se me cayó en la rodilla. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Asus! Le va bien, le va bien en el circo. Yo no manejo, yo no manejo pesos así. ¿Sabes? Ni soles. Puro dólar, mi hija. ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Carol! 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 ¡Malupe ha sido asustado! Mira con la plata que le paga la chola Chabuca. El monopolio de Chabuca. ¿Esto es malo? Te queremos este caro. ¡Ay, yo más! El circo cuenta la historia de una niña que tenía seis años y que actuaba en un circo para muy, muy, muy poquitas personas y te emocionas siempre porque no es una actuación y son tus palabras las que tú pones en ese escenario. De verdad es un momento muy bonito lo del circo. Sí, es un momento muy emotivo porque me acuerdo de mis amigos los payacocos que me daban la oportunidad de subirme a su escenario, a su circo y me presentaban como artista invitada. Y ahí no me conocía nadie, pero me presentaban como artista invitada y me daban un valor y yo me sentía la más volada y la más soñada. Y con tres personas daba mi show. Pero hoy que hemos estado en el circo de la Chola Chabuca y gracias a toda la gente que nos ha ido muy bien y que gracias a la vida tenemos el circo con gente, con sonrisas. Y cada día lo agradezco más y más porque es un honor y es un sueño estar arriba de ese escenario día con día y es admirable completamente lo que hacen todos los días en el circo. No solamente la gente que sale al escenario, sino la gente que está atrás del escenario. Es un show espectacular, lleno con el corazón. ¡Qué bonito! Entonces yo me sentí feliz porque alguien dijo Oye, de megaestrella, de cantante al circo, ¿no? Como hate que dijiste. Y yo les cuento que esto también le han dicho a muchas personas. Pero el circo es tan generoso que aprendemos de todos. ¿Cuál tú crees que es el éxito de un artista para lograr que transmitir en la gente esa conexión que tú has hecho en el circo? Yo creo que comentarios va a haber siempre. Y buenos y malos. A mí me criticaron mucho cuando dije que iba a estar en circo. Y la verdad hasta me peleé bastante con la gente. Les dije que no tenían por qué rebajar el trabajo de absolutamente nadie porque todo trabajo es honrado. Pero sin duda lo que te puedo decir es que las tablas que me llevo son gigantes. Y lo que me llevo en el corazón es mucho más grande que un hate que me diga. Y al final a mí nadie me dice qué hacer. Es mi carrera, es mi vida. Y estoy feliz por lo que he logrado. Así que vayan al circo que es precioso. Y no va a ser la primera vez que me van a ver en circo. Esa es mi casa ya. ¡Qué bonito! Escúchame, Carlos. Yo hoy quiero contarte que no solo eres tú, sino es todo lo que representas para nuestros jóvenes. Yo quiero chicos seguros de sí mismos. Que no dejen que alguien que te señale te tape el mundo. Porque a veces es donde ponemos la mano del otro. Miremos entre los dedos, miremos nuestro corazón. Porque de esta manera se conquista al mundo. Recomendó gracias a ustedes, al público de Perú por aceptarme en su tierra, en su país. Yo les he sentido comunicando. Los amo mucho, pero gracias. Y ese calorcito de hogar, el cariño que los peruanos le han brindado, es que su estancia en nuestro país se extendió. Carol Sevilla se quedará en Lima una semana más para poder seguir enamorando con su talento al público que acude a la carpa del circo de la Chola Chabuca. No es lo único que Carol hace derroche en el escenario del circo de la Chola Chabuca, sino que saca a flote su chispa humorística. Es divertido. Si te ganas, ¿cómo ves? Qué cambio, ¿verdad? Qué cambio, ¿verdad? Aún está bien. Su talento, sumado a su rostro angelical, sencillez y humildad, es que Carol se ha ganado el cariño y respeto del público peruano, quienes se han convertido en fans, quienes al verla salir al escenario, gritan de emoción un sentimiento que le embarga, cariño que no la hizo titubear, y aceptó extender a una semana más su estancia en el circo, una experiencia que al inicio la llenó de miedos, pero su capacidad de alcanzar lo que se propone la llevó a asumir este reto, el reto de vivir, la experiencia de trabajar bajo una carpa, ser parte de un elenco circense, una experiencia que la guardará como un recuidable. La verdad de acudir ha sido un gusto estar en el circo, subir de una carima y tener el público tan cerca ha sido una de las experiencias más cañolas en la época donde vive, y por eso es que le tomé tanto cariño a mi familia que está allá atrás, que decidí que darnos tres, y me encantaría que todos cosemos la voz. Esta mexicana está muy agradecida con Perú, los amo. Tú no sabías que estábamos grabando, te gracias Carol, te queremos mucho, todos tus compañeros, disfrutamos de tu cercanía, agradecerle a tu equipo, a tu mamita, de verdad gracias Ale, qué bonito estar contigo, saber que no nos equivocamos al quererte, tanto Miluska como yo, la primera vez que hablamos de ti, no era, no era solo el hecho de tener una compañera, no era una artista, sino alguien que tiene los valores que queremos transmitir. Gracias, he tenido a los mejores anfitriones, real me he sentido en casa, y a dos personas quiero agradecerles completamente, primero a Ernesto Pimentel, que ha sido un ángel para mí, y ha sido una gran persona a la que he encontrado un amigo, un padre, un confidente, un compañero, al que admiro día con día, tanto atrás del escenario, como dentro del escenario, a la chola chabuca, y a Miluska, que le he sacado muchas canas verdes, pero que es maravillosa, es una mujer a la que cada día admiro más y más, por lo guerrera, y una mujer tan chingona, como se diría en mi país, que quiero agradecerle todo corazón, por arroparme, tanto a mí y a mi mamá, y a Ale, y es un honor haber trabajado con ustedes. Gracias. ¡Bravo! Miru, yo también te quiero, aunque seas chingona. Por favor, para ti con todo nuestro amor, algo tan sencillo como tu amor, gracias Carol, hoy es el día del niño. Es el día del niño. Sí, lo estamos celebrando a nuestro estilo, te quiero mucho, nos tomamos una foto todos. Carlita, ven a todos, los chiquiflunes no se han peleado este año. Carlita, ven. Pancracio, Claudio, te cobran fotos. ¡Fotito! 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 ¡Fotito!